Mi nombre es Jaime Olveda y soy investigador del Colegio de Jalisco. Hay que tomar en cuenta el papel que desempeñó el clero novohispano en este conflicto, porque no lo podemos soslayar, dada la importancia que tiene. Como todos sabemos, el clero se dividió en cuanto a la respuesta que dio a la insurrección que inició Miguel Hidalgo en septiembre de 1810. El alto clero, en donde están involucrados los obispos, y entre ellos el obispo Cabañas de Guadalajara, es un personaje que desde el inicio de la insurrección fue un individuo que participó, pero condenando la insurrección. Entonces, el obispo Cabañas condenó el movimiento y ratificó el edicto de excomunión de Abad y Caipo, el obispo electo de Valladolid. Recordemos que él expidió este decreto excomulgando a Hidalgo por haber iniciado este movimiento. Pues el obispo Cabañas lo ratificó. Entonces, esto también es una muestra de rechazo, de repulsa a la insurrección. ¿Por qué el alto clero y en especial los obispos condenaron la insurrección? Yo encuentro dos cosas, dos motivos. El primero es la lealtad a la corona, indiscutiblemente. Esa insurrección que inició Hidalgo, pues naturalmente iba un poco en contra, aunque proclamó a Fernando VII, de cualquier manera daba indicios de que las cosas podían trastocarse y el rey o la monarquía iba a salir afectada. Entonces, pues para no correr el riesgo de que esto desatara mayores consecuencias, pues el obispo desde un principio condenó la insurrección a través de la palabra. El siguiente motivo por el que condenó la insurrección fue la violencia. La iglesia, sabemos todos, siempre ha condenado la violencia. Entonces, el hecho que Cabañas condenara la violencia, pues yo creo que no nos debe de extrañar a ninguno. Pues era parte de la obligación de los obispos que su diócesis se mantuviera tranquila, inalterable y que el orden no se interrumpiera. Pero bueno, el obispo tiene una vida muy interesante, porque es un obispo que presenció y vivió en carne propia acontecimientos de vital importancia. Las grandes transformaciones culturales de finales del siglo XVIII, la invasión napoleónica a España, la constitución de Cádiz, la guerra de independencia, la consumación de la independencia, el primer imperio de Iturbide y el establecimiento de la república en México. Entonces, imagínense qué experiencias tan interesantes le tocó vivir a este obispo, que no todos tuvieron esa suerte de vivir esos acontecimientos. Pero a mí me parece sumamente importante este periodo que vivió el obispo Cabañas. Entonces, invitarlos a que lean la revista y el artículo que escribí sobre Juan Cruz Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara. Muchas gracias. 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 Gracias.